Estamos acá con Walter Colombil. Walter, ¿cuál es la expectativa de hoy? Hoy estamos para invitar a la gente, ya se está allornando todo como verán. Estamos con la gente de la municipalidad, a toda mi familia, a mi señora, a mis hijos. Los estamos esperando, ya estamos empezando con las exquisitas tortas fritas, así que desde las 13.30 en adelante, acá en el Parque Ferreira, por favor, a la gente de la comarca, viendo Patagones, tenemos un día espléndido, así que los estamos esperando a todos para atenderlo como corresponde. Y a todos los niños para que pasen un excelente día en familia.